El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida aquí en Radio INAH. Yo soy Rita Abreu y hoy tengo mucho gusto de presentarles un nuevo tema y un nuevo invitado. Pues antes que nada, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del titular del centro INAH Hidalgo, maestro Juan José Arias Orozco. Así que me es muy grato dirigirme a usted, maestro, a charlar en esta mañana sobre el patrimonio recuperado en el estado de Hidalgo. ¿Cómo se encuentran por allá? ¿Cómo está, maestro? Mi querida Rita Abreu, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos compartir con los radioescuchas pues todos estos procesos, a veces complicados, a veces no tanto, pero que giran en torno a la protección del patrimonio cultural en general de los diferentes estados de la República. Pues bueno, tengo apenas tres años, voy para tres años en Hidalgo y recorrerlo pues me ha dado muchas satisfacciones porque a pesar de que hasta el momento no se habían realizado grandes proyectos de promoción y difusión del patrimonio histórico, arqueológico, artístico, paleontológico, minero de Hidalgo, pues ahora ya se están realizando tareas importantes encaminadas a todo esto y dentro de las tareas que nosotros como representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la misma Secretaría de Cultura del gobierno, pues bueno, tenemos que conocer estos espacios en donde tenemos que nosotros, que dirigir todos nuestros compromisos. Y pues el estado de Hidalgo me ha dado muchas sorpresas, afortunadamente, en diferentes temas, ¿no? Y más precisamente en lo relacionado con el patrimonio cultural porque también es un estado que tiene dentro de sus maravillas también patrimonios declarados por la UNESCO. ¿Qué te parece si damos como un panorama de este patrimonio de Hidalgo? Es un estado central del país, es un estado pequeño si lo vemos, pero siempre estamos hablando de Hidalgo por alguna razón, por la música, por muchas cosas, porque ahí está también, aquí se menciona mucho para Radio INAH, el que esté por allá la Fototeca. La Fototeca Nacional, sí. Pero cuéntanos, de patrimonio cultural inmueble en el estado, ¿cuáles serían los principales sitios o los principales edificios con los que cuenta? ¿Qué panorama nos darías tú para tener una idea de la cantidad de edificios y de la importancia que tiene? Bueno, si partimos de un estado que tiene 84 municipios y que mínimo en un municipio, en cada uno de los municipios hay al menos una capilla o una iglesia significativa, pues estamos hablando ya de un buen número de patrimonio arquitectónico, ¿no? Y, pues bueno, también hay otras comunidades que se desprenden también de cada uno de estos municipios en donde también hay patrimonio construido, patrimonio arquitectónico con un valor impresionante. Pues están muchísimos de estos municipios, voy a mencionar solamente algunos, está el mismo Pachuca de Soto, en donde tenemos el convento de San Francisco. Tenemos también iglesias importantes en Tulancinguix, en Iquilpan, en donde también hay otro ex convento. Mestitlán, que es impresionante, que está a dos horas de la capital del estado y que tiene, yo creo que uno de los atrios más maravillosos que he visto dentro de la misma arquitectura conventual del país. Está Epasoyucan, también en donde somos responsables de resguardar el inmueble de San Andrés Apóstol. Está también Tepeapulco, en donde tenemos también el convento de San Francisco bajo nuestro resguardo, resguardo del instituto. Pero también hay arquitectura impresionante en Sempuala, está el santuario de Mapete, que es una belleza. También Molango, que es otro lugar increíble. A Totonilco y además, saliéndonos del tema religioso y de todos estos momentos impresionantes que tenemos por allá, pues bueno, podemos recorrer muchísimas haciendas, también del siglo XIX, que dan una muestra muy clara de este tipo de arquitectura que se estuvo construyendo para resolver necesidades en cada uno de sus tiempos. Nos hablabas que hay algunos que ya están catalogados como patrimonio mundial. Sí. ¿Cómo cuáles para que menciones algunos? Pues uno que ha causado muchísimo gusto porque involucra no nada más Hidalgo, sino también al Estado de México, es el acueducto del Padre Tembleque o el sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque. También que ese apenas estamos hablando que estamos cumpliendo tres años de que se declaró como patrimonio mundial por la UNESCO. Tenemos, por ejemplo, en Tepeapulco, este lugar importantísimo en donde Fray Bernardino de Sahagún empezó a realizar investigaciones de tipo antropológico y se le considera también como la cuna de la antropología. Tepeapulco. Tepeapulco, en donde también estamos compartiendo la responsabilidad del resguardo de su convento y que está integrado a todos estos lugares que se convierten en memoria del mundo. También, si nos vamos a temas de tipo antropológico, pues bueno, la charrería también está integrado dentro de las listas de patrimonio mundial. La gastronomía también. Hidalgo forma parte de estos lugares en donde la riqueza gastronómica relacionada con el consumo y el procesamiento de insectos, aves, etcétera. Pues bueno, le vienen a dar un lugar muy, muy, muy especial a Hidalgo. Y ahora que también se está tocando el tema minero y que el ayuntamiento de Pachuca está realizando un proyecto muy interesante para realizar el rescate de toda la industria minera que se empezó a desarrollar desde finales del 18, principios del 19. Oye, Juan José Arias Orozco, como director del Centro INA Hidalgo, ahora platicanos qué sucede con los sismos de septiembre, concretamente con el del 19 de septiembre de 2017 en el estado. ¿Qué tanto afecta al patrimonio mueble e inmueble de Hidalgo? En Hidalgo fuimos muy afortunados porque, pues bueno, no es una zona susceptible de sismos. La misma estructura geológica impide que en algún momento los sismos no traspasen algunos lugares, cuando menos estos que tienen que ver con la parte montañosa. Entonces, las afectaciones en el estado de Hidalgo fueron mínimas, de hecho, del listado que se tiene en el instituto y en donde se nombran a los estados afectados. Bueno, Hidalgo es uno de los dos que menos daño sufrieron. De hecho, cuando se dio el sismo del pasado 19 de septiembre y que nosotros empezamos a realizar las tareas que desde las oficinas centrales y de la Coordinación Nacional de Centro INAH y de la oficina de sismos del instituto, se nos empezaron a emitir las recomendaciones. Bueno, nosotros empezamos a realizarlas visitando y enviando información a los diferentes municipios del estado de Hidalgo. También nos comunicamos con las sedes eclesiásticas para que también ellos hicieran revisión y se nos comunicara por cuáles habían sido los inmuebles dañados. Entonces, pues, arrancamos con una lista muy pequeña de treinta y tantos inmuebles reportados en los primeros días posteriores al sismo y que iban desde iglesias, conventos, haciendas, inmuebles del siglo XIX, que conforme los fuimos visitando con las áreas de monumentos históricos del centro de Hidalgo, nos dimos cuenta de que muchas de las afectaciones no correspondían precisamente a los daños que normalmente causa un sismo, sino a falta de mantenimiento, que ese es un problema muy recurrente, supongo que en todo el país, en donde, pues, bueno, empezamos nosotros también a hacer ciertas sugerencias para que, pues, bueno, los daños que pudieran tener este origen, pues, bueno, se fueran minimizando, ¿no? Porque los vuelven más vulnerables desde luego, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues, bueno, realizamos las visitas y de este listado de treinta y tantos inmuebles que fueron reportados en un principio, terminamos con una lista final de trece nada más. Trece. De esos trece, cinco fueron atendidos por la comunidad y por los ayuntamientos, siguiendo las recomendaciones del centro INAH, siempre estuvimos al pendiente de cada una de las tareas de intervención que se estuvieron realizando, y nos quedamos únicamente con un universo de ocho, que estuvimos trabajando con la aseguradora por conciliación. También, precisamente, por no haber sido Hidalgo un estado muy dañado, pues, bueno, no hubo necesidad de activar el fondento. Sí. Entonces, pues, las intervenciones que se han estado realizando, pues, han sido únicamente con los seguros que promueve el instituto. Oye, y en esta evaluación que se hizo, ¿hay más daño de muebles que de inmuebles? Hay más daños de inmuebles. O sea, de los objetos que están dentro de los edificios. ¿Eso debemos entender? No, el hay más daño inmueble, estamos hablando del continente, pues, del continente. Y, en ese sentido, pues, bueno, tenemos en su gran mayoría únicamente cuatro casos de inmuebles que sufrieron daños menores, es decir, fisuras o grietas, que no pasaba de ahí, que incluso estos ya fueron atendidos. Entonces, ya tenemos tres inmuebles concluidos al 100%. Luego, tenemos por ahí otros inmuebles de daño moderado que estamos pensando en que se empiecen a atender en este mes o el que sigue para tenerlos concluidos en diciembre. Y tenemos únicamente dos inmuebles con daños mayores, en donde sí hay posibilidad de colapso. Una es en la hacienda de San Miguel Regla. La torre campanario de su capilla sí mostró daños severos. Y estos, causados más que por la parte estructural del mismo inmueble, fue causado por el peso de las campanas. El peso de las campanas supone muchas toneladas en un campanario que no es tan grande ni tan resistente. Entonces, al momento del sismo, el peso de las campanas hizo un efecto de torsión en la parte alta de la torre campanario. Y esto sí causó fractura en los sillares de la torre. Entonces, aquí sí estamos por resolver también el momento en el que tengamos que iniciar las intervenciones. Pero ya con asesoría de expertos se tiene un proyecto de intervención que nada más estamos esperando que sea valido por el instituto para que una vez que empiecen a moverse los recursos, pues no lo podamos atender de manera inmediata. Y el otro es la capilla de los Santos Reyes en Mestitlán y también un inmueble conocido como la Comunidad también en Mestitlán. Y la Comunidad es un caso muy particular porque la Comunidad es un inmueble histórico también del siglo XVI, como la gran mayoría de los conventos y de las iglesias de Hidalgo, pero que desde hace varias décadas, desde el siglo pasado, estuvo utilizado como la cárcel regional. Entonces, fue un inmueble en el que en los días posteriores al sismo no pudimos ingresar porque estaba ocupada. O sea, había reclusos en este espacio. Entonces, lo que hice fue enviar al presidente municipal un documento, obviamente oficial, en donde le recomendábamos el desalojo para que nosotros pudiéramos hacer una evaluación más puntual de cada uno de sus espacios y poder empezar también a realizar gestiones para su intervención. Yo creí que iba a ser un procedimiento que me iba a llevar meses o tal vez años porque, pues bueno, hacer el traslado de reclusos de un lugar a otro no es tan sencillo. Yo suponía que el procedimiento administrativo iba a ser largo, pero, pues bueno, tuve una muy buena sorpresa porque a los 15 días me estaban hablando a la oficina del presidente municipal para decirme que ella estaba desalojada. Fíjate, o sea, ¿por cualquier lado le fue bien al edificio? Sí. Porque ahora ya se va a dedicar a otra cosa. Sí, exacto, exacto. Así va a ser el uso que se está pensando y que creo que es el más conveniente, es convertir esa antigua cárcel y que en un principio fue un monumento religioso, pues bueno, ahora se va a convertir en la casa de la cultura del municipio de Mestitlán, ¿no? Y además en un lugar privilegiado porque colinda con la plaza principal, está enfrente de la presidencia, es un lugar maravilloso, tiene espacios muy amplios, muy amables. Entonces yo creo que va a ser un lugar en donde, pues bueno, se podrán realizar muy, muy, muy buenas acciones de intervención. Y creo que además estamos pensando en que, pues como en casi todos los proyectos del instituto, podamos compartir este beneficio, pues que tiene que ver con la protección del patrimonio y que finalmente se va a convertir en un beneficio colectivo, ¿no? Absolutamente. Esa es una muy buena noticia. Definitivamente, sí. Bueno, que el público también sepa, pues todo lo que le implica al instituto hacer todos estos procesos de intervención, toda esta gestoría, ¿no? Donde intervienen otras instancias, cómo es muy importante aquí ya la labor de equipo y la visión de todas las especialidades, ¿no? Todo esto lleva su tiempo. Un proceso de intervención como el que nos hablabas del campanario allá en la hacienda, ¿de qué mencionaste la hacienda? San Miguel Regla. De San Miguel Regla. En el municipio de Huasca de Ocampo. Así es. Lleva su tiempo. Ya teniendo una vez aceptado un proceso de intervención, ¿cuánto tiempo pasa para decir, bueno, se hace todo el trabajo y queda listo el edificio? Pues nosotros estamos calculando en que una vez que recibamos el anticipo para poder arrancar con los trabajos, que nos pudiera llevar tres o cuatro meses a más tardar. O sea, que estamos pensando en que cuando menos este monumento y tal vez el resolver los problemas estructurales de la comunidad o de la iglesia de los santos reyes o de los reyes magos en Mestitlán, pues bueno, ojalá y todo se dé como conviene para que lo podamos tener listo en este mismo 2018. Ojalá que sí. Sí. Hay cuestiones que también tienen que ver con la interacción que tiene la población con estos monumentos. Juan José Arias Orozco, como director tú del Centro INAH, nos hablabas de que habías tenido una charla muy previa, o sea, muy anticipada y casi que un poquito premonitoria de cuidado con el patrimonio, no hay que intervenirlo cuando la gente lo tiene tan cercano, tan a la mano, forma parte de su vida cotidiana y de repente lo ve afectado, pues suele ser común que alguien diga, yo sé cómo arreglar esta fisura, vamos a componer la grieta. Entonces, ustedes se dedican también a dar una serie de recomendaciones. Háblanos un poco de este trabajo. Bueno, pues como delegado del INAH en Hidalgo y yo creo que como delegados, cualquiera en cualquier estado, tenemos además ese compromiso, ¿no? El compromiso de divulgar, de difundir, de compartir, de señalar y también de capacitar a la gente que esté involucrada en estos espacios en donde somos corresponsables. Y me refiero de manera específica a estos inmuebles en donde la gente, pues bueno, vive y convive con ellos y que forman parte de los patrimonios históricos de cada una de las localidades. Y dentro de todo esto, además de que la sección de monumentos de cada delegación del centro INAH tiene esta posibilidad de recorrer los monumentos históricos y los espacios históricos para hacer las mejores recomendaciones de intervención, pues bueno, también yo directamente como delegado del INAH también establezco nexos para que con las mismas secretarías del gobierno del estado y con los mismos presidentes municipales podamos hacer recorridos en donde realicemos dictámenes y evaluaciones de todo este bagaje cultural de los municipios para que también podamos realizar y organizar estrategias de conservación. Y sí, como bien lo comenta Rita, una semana antes del sismo yo estaba realizando esta tarea junto con representantes de la Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado de Hidalgo. Y estábamos teniendo una charla en un auditorio lleno en el municipio de Mineral del Monte, o Real del Monte, y en donde la gente no está acostumbrada que se sientan sismos en esta zona. De hecho, al parecer hasta apenas en este año se empezaron a dar cuenta de qué se siente resultar afectados por un sismo. Y una semana antes del sismo del 19 estábamos una representante de esta oficina de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado y yo, estábamos platicando con la gente sobre la importancia de conservar el patrimonio histórico, porque conservar el patrimonio histórico nos mejora la imagen de los pueblos y esto se viene a traducir en otro tipo de proyectos como proyectos de reconversión económica que finalmente le traen un beneficio a la comunidad. Ahí andamos, en eso estábamos platicando, ¿no? Entonces, en esta primera parte, en donde me corresponde a mí platicar y decirle a la gente lo que le conviene a una edificación de adobe es, bueno, primero, antes de esto es señalarles que la arquitectura que no es monumental también forma parte del patrimonio. Esta arquitectura que pudiera parecer menor también le da forma a las ciudades, también es importante porque finalmente nos contextualiza a la otra. Entonces, primero hacerles entender que la casita de una puertita y una ventanita también se tiene que cuidar y que esa casita de adobe que tiene ciertas técnicas constructivas, que tiene ciertos materiales, también es necesario que se cuide y la mejor manera de cuidarla es, al momento de intervenirla, utilizar los materiales, las técnicas y las manufacturas originales. Entonces, en eso estábamos, porque nos hemos dado, y no nada más ahí, en muchísimos lados del país o del mundo, pues a la gente se le hace muy fácil intervenir con concreto porque creen que con esto fortalecen la estructura de la vivienda. Entonces, es primero desengañarlos, decirle, ¿es contraproducente utilizar este tipo de materiales o no utilizar las técnicas adecuadas para intervenir? Entonces, pues bueno, estábamos en eso, este, cuando yo les dije, pues aquí en Hidalgo tienen la suerte de que no sienten los temblores o de que ustedes tengan la percepción de que no tiembla, pero ahorita están sucediendo cosas tan raras en el mundo que puede suceder en cualquier momento. Y a la semana siguiente es la primera vez en que muchas de las generaciones de este municipio sintieron un temblor. Vivieron la experiencia. Vivieron la experiencia. Entonces, ahí es donde creo que la participación de nosotros como delegados de los Centros SINA también, pues, adquiere una nueva responsabilidad, ¿no? Que es esta, hay que compartir, hay que visitar los municipios, hay que recorrer y platicar con la gente, pero de manera cercana, para que se den cuenta de que estamos preocupados que junto con ellos tenemos ese gran compromiso, ¿no? Voy a recordarle al público que nos está escuchando, bueno, que el motivo de nuestra plática es precisamente el patrimonio recuperado en el Estado de Hidalgo y que para ello contamos aquí con la presencia de su director del Centro INA, del Centro INA Hidalgo, que es el maestro Juan José Arias Orozco. Oye, y si precisamente esta coordinación hablaste, has mencionado desde luego los municipios, a la Secretaría de Turismo, ¿qué otras instancias son fundamentales para la recuperación del patrimonio después de un evento como el sismo? La Secretaría de Cultura, también, del gobierno del Estado de Hidalgo, también es una participación muy, muy importante. También con ellos tenemos una muy buena relación. De hecho, el jueves de la semana pasada hicimos un recorrido por el ex convento de Alfajayucan con el secretario de Cultura del gobierno del Estado. Estuvimos con el sacerdote responsable de coordinar las tareas de intervención dentro del inmueble. Estuvimos viendo también cómo se ejecutaban los trabajos de intervención, siempre en el tendido de que, pues bueno, se siguieran las recomendaciones del mismo INAH. Y bueno, así estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues es recorrer con ellos, es apoyarnos en los diferentes presidentes municipales, porque la participación de los presidentes municipales es importantísima. Y te voy a decir por qué, mi querida Rita, tenemos tanto patrimonio en el país, y es tan impresionante, y es tan valioso, y es tan vasto, y es tan diverso. Sí, sí, sí. Que por muy diverso también, que sea el personal del instituto, y por muy suficientes que apareciéramos que somos, pues no lo somos. Primero, reconocer que no somos los trabajadores suficientes para atender tanto patrimonio, que necesitamos apoyarnos en otras instancias, y esas instancias están en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Ahí es donde tenemos que nosotros fortalecernos, porque si bien es cierto que nosotros somos tal vez los que tengamos la mejor capacidad para poder atender los diferentes tipos de patrimonio, también es cierto de que no tenemos un responsable ni de arqueología, ni de restauración, ni de monumentos históricos para atenderlos de manera permanente en cada uno de los inmuebles afectados. Claro. O sea, es imposible. Sí, 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 sí. Entonces, La mitad de la población tendríamos que dedicarnos. Pues sí. Entonces, es ese compromiso. Primero, con los ayuntamientos para decirles, ¿sabes qué? Estamos compartiendo un compromiso. Yo puedo venir a lo mejor cada 15 días, pero tú estás aquí todos los días. Entonces, en esos 15 días, en donde yo no vengo, pues bueno, el ayuntamiento tiene que participar de manera directa. Afortunadamente, en Hidalgo hay una situación que es también muy normal, que se estén creando los comités de obra, en donde la comunidad o la sociedad civil se involucra directamente con la intervención de su templo, de su capilla, de su convento, de su monumento histórico. Y eso a nosotros nos da muchas certezas. Porque también hemos tenido algunas situaciones. Pueden crear esos trabajos de una manera más fácil. Exacto. Porque muchas veces, tal vez el ayuntamiento no promueve o no reacciona de la manera más conveniente, pero los mejores críticos son las personas que habitan ese lugar. Sí, sí, sí. Y son los que están al pendiente. Y son los que, tal vez, si no tienen una muy buena relación con el ayuntamiento, que es tal vez quien bajó los recursos para intervenir, pues entonces que se acerquen a nosotros. Y a través de nosotros, entonces podemos presionar al mismo ayuntamiento para que hagan las cosas como se deben de hacer. Entonces, la participación ciudadana es fundamental para que los trabajos de intervención se realicen de manera correcta, para que también ellos directamente se comprometan junto con el ayuntamiento y con el instituto para garantizar los mejores resultados en materia de intervención. Entonces, funciona muy bien, funciona muy bien. Si hay comunidades en donde la gente es ruda, también eso nos ha sucedido. O se desespera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues tampoco podemos cargar con todas las culpas, porque nosotros no tenemos esa posibilidad de estar de manera permanente en los procesos de intervención. No somos tantos, pues, para poderlo hacer. Entonces, es eso, ¿no? Por ejemplo, de restauradores de arte, como en otros lugares que tuvieron que llegar a intervenir cuadros, pinturas, esculturas, no es el caso de... No, 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 de patrimonio, de patrimonio mueble no tuvimos afectaciones significativas. Y, pues bueno, aquí lo que nosotros estamos promoviendo nada más en caso de que de repente por ahí de manera tardía que aparezca alguno, es decirles que realicen el trámite por ventanilla única en donde ellos se comprometan a conseguir un restaurador que llene todos estos formatos o estos procedimientos marcados en la página del INAH, que también eso lo señalamos cada que podemos, para que visiten esta página oficial, entren a trámites, a trámites INAH y de ahí ellos seleccionen la modalidad que convenga y sigan el procedimiento, que contraten un restaurador, ya sea arquitecto, ya sea restaurador de bienes muebles y realicen los procedimientos como normalmente los hace cualquier persona en cualquier otra temporada, ¿no? Entonces, nada más, evidentemente, pues ahí lo que sí se señala es que tienen que ser proyectos autorizados, revisados y dictaminados por el instituto. Digamos, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, los tres minutos que nos quedan, Juan José Arias Orozco, te diríamos, ¿qué experiencia tú sacas de todo esto? ¿Qué sientes que la población aprendió con esta experiencia? Y estamos en el entendido, entonces, de que de acuerdo a los daños sufridos en el Estado, tú calculas que este mismo año quedan resueltos y queda recuperado el patrimonio del Estado de Hidalgo. Sí, si los recursos fluyen de la manera conveniente, sí podemos tener ese compromiso para que podamos terminar los procesos de intervención en este 2018. Ahora, que también hay que aclarar, por ejemplo, en casos como Mestitlán, la antigua cárcel, que tiene daños por falta de mantenimiento por décadas y décadas, estamos hablando de 70, 80 años de falta de mantenimiento, pues se pueden resolver en este año los compromisos que tenemos nosotros para resolver lo estructural. pero ya el proceso más complicado, no más complicado, pero sí más complejo o más tardado, que significa convertir una antigua cárcel regional en una casa de la cultura, pues bueno, eso ya se tendrá que llevar con el ayuntamiento, también con el gobierno del Estado a través de sus secretarías de turismo y cultura, para que, pues bueno, en un proceso todavía con más tranquilidad, podamos resolver ya la transformación del inmueble, ¿no? O sea, yo estoy hablando de los compromisos asentados en las conciliaciones con la aseguradora, que tienen sus limitantes, ¿no? Pero sí, 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 efectivamente, en ese sentido, yo creo que sí tenemos esta posibilidad de tener todo resuelto en este 2018, y dentro de estas experiencias, pues bueno, lo que también me quedo es este punto que estábamos tocando al final de la plática, de la charla, que tiene que ver con involucrar a la comunidad. Eso es un tema fundamental, y eso tiene que ver con no únicamente situaciones ligadas a un problema de este tipo, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia de una afectación por sismo, sino que tenemos que realizar proyectos de promoción y difusión encaminados a que la gente nos ayude a respetar el inmueble. ¿Cómo lo va a respetar? Primero entendiéndolo, y después ligándose efectivamente a él, que se sienta orgulloso de este patrimonio, que se sienta orgulloso de su cultura local, porque es la única manera. Tenemos, por ejemplo, un maravilloso ex-convento agustino en Actopan Hidalgo, también en donde, si bien es cierto, el inmueble al interior se conserva bastante bien, tenemos la capilla abierta más maravillosa de toda la región, que es una de las más grandes, en donde tenemos problemas de vandalismo cada tercer día por los niños de secundaria. Entonces, si no los tenemos informados, y si no les decimos, ¿sabes qué? Esta capilla abierta es valiosa por esto y por esto, pues para la gente va a ser un inmueble viejo, con un valor relativo, pero pues con el que no se sienten identificados. Entonces, generar esta comunicación y esta identidad entre el inmueble histórico o el patrimonio histórico, cultural y sus habitantes, los habitantes en donde tenemos este tipo de patrimonios, pues yo pienso que es la mejor garantía para que los procesos de intervención sean correctos y estén vigilados por la misma ciudadanía. Pues me parece muy bien, yo creo que sí hay un público que ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Exacto. El de la secundaria, los más pequeños de pronto, que la costumbre de ver un inmueble en tu comunidad, pues te hace a lo mejor apreciarlo, pues con cierta indiferencia, cuando lo que tienes ahí es una joya por la que viaja la gente kilómetros para conocer y tener esa experiencia ahí in situ. Pues te agradecemos mucho tu presencia esta mañana aquí en Radio INA, Juan José Arias Orozco, director del Centro INA, y pues te deseamos que sí, se cumplan todo lo establecido y se cumpla de la mejor manera para el patrimonio recuperado en el estado de Hidalgo. Muchísimas gracias mi querida Rita Bereú, muchísimas gracias a tu equipo de trabajo y también pues una felicitación al instituto por ayudarnos a establecer estos laxos de vinculación, estos nexos de vinculación con la gente que los escucha. Muchísimas gracias. Para eso estamos y nos da muchísimo gusto hacerlo. Pues a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión. Muchas gracias por tu generosa participación, Juan José Arias Orozco. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evan Ibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández y Paula Avedoy. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.